De acuerdo con el último reporte de salud que se dio a conocer, la actriz mexicana Silvia Pinal continúa evolucionando de una manera favorable. Recientemente se dio a conocer que la primera actriz muy pronto podría dejar el área específica que atiende a los pacientes con la enfermedad mundial en el hospital Médica Sur ubicado en la Ciudad de México. Después de que a Silvia Pinal le diagnosticaron la enfermedad mundial, ella ha sido sintomática, por lo que muy pronto podría dejar el hospital. A través de sus redes sociales Maxine Woodside dio a conocer el último estado de salud de Silvia Pinal. Con sus propias palabras escribió Mi querida Silvia Pinal recuperada de su arritmia, de la enfermedad mundial asintomática. Maxine agregó que muy pronto, en los próximos días, a Silvia Pinal le podrían dar el alta. Esto significaría que puede continuar su tratamiento ya en su casa. Por su parte, su hija Silvia Pascal también en redes sociales escribió un mensaje para dar a conocer cómo se encuentra su mamá, quien actualmente tiene 91 años de edad. Tristemente la primera actriz tuvo que pasar estas fechas decembrinas en el hospital, por lo que obviamente su familia no pudo estar ahí presente con ella. Sobre esto, Silvia Pascal escribió Esta navidad nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta lo afortunados que somos de contar con la presencia de mi mami. Quiero que sepan que está bien, está tranquila y está más fuerte que nunca. Nos hace mucha falta nuestra diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso. Hay Silvia Pinal para rato, de eso no tengan duda. Además de esto, la también artista de 72 años de edad externó un enorme agradecimiento para todas aquellas personas que le han enviado mensajes deseando la pronta recuperación de su mamá. Además, ella les desea una muy bonita época decembrina y felices fiestas para todos sus seguidores. Por su parte, a través de sus redes sociales oficiales, la ex participante del show Master Chef Celebrity, Michelle Salas quiso compartir unas palabras para su abuela, al igual que su mamá agradeció las infinitas muestras de cariño y preocupación que le han dado a conocer sus seguidores. Con sus propias palabras, Michelle Salas escribió ¿Qué les puedo decir? Han sido unos días navideños muy intensos, pero de mucho aprendizaje. Solo sé que la adversidad siempre me ha hecho más fuerte. La emergencia nos hace ver todo con más claridad e intensidad. En ese mismo mensaje, Michelle también dio a conocer que tenía mucho sentimiento al no poder festejar la Navidad, como se tenía planeado debido a la intervención que tuvo su abuela en el hospital. Para finalizar, en su cuenta de Instagram agregó Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustaría, ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.